Bien, aquí tenemos el futuro de una electrolinera, fijaros la forma de extraer el sistema de tomas, como vemos, fácil, se coloca, clac, cierra y estaría seguro. Aquí tenemos un sistema eléctrico que parece también un sistema de doble toma, como veis, sistema GOLD ELECTRIC, sistema DCCCS2, DCCCS2. Como veis, es un sistema que es fácil de extraer y de enchufar. Bueno, lo que os decía. Y a continuación tenemos aquí un vehículo que sí, está medio despedazado, sin ruedas ni nada, para que veamos dónde van las baterías. Bueno, por el tamaño de las baterías, que veis todo el suelo, tiene baterías, baterías, más baterías. Y los motores, lógicamente, tienen que ser cuatro eléctricos, uno en cada rueda. Y todas estas baterías, la gracia que tienen es, bueno, por un lado, cosas buenas, que van casi a ras de suelo. Por lo tanto, el centro de gravedad del coche es bajo y esto le aporta mucha estabilidad en las curvas. Un coche estable, por tanto, no va a volcar fácilmente. Cosas buenas también, bueno, los motores eléctricos son muy silenciosos. Cosa mala, son peligrosos, pueden producir atropellos y no se les introduce un ruido artificial que, pues, ayude a los peatones a saber de la presencia de los vehículos. Aspectos también negativos, como las baterías aún no son tan eficientes y no tienen una vida útil tan larga, imaginaos sustituir, desmontar el coche, extraer todas las baterías y sustituir 500 kilos de baterías aproximadamente por unas nuevas, pues, a los 10 años. Cuando tú, otros coches, pues, están prácticamente nuevos. Pues, es una auténtica ruina. Aparte de un tema ecológico también negativo, que es donde se procesan todas esas pilas, que ya no son reciclables, ¿vale? Y que nadie te va a dar un duro por ellas, sino que vas a tener que pagar el proceso de sustitución y las nuevas baterías también. Y luego aquí podemos ver los motores eléctricos de la parte delantera. A ver si lo podemos ver con un poquito de detalle. Pues, no es del todo fácil, pero estamos viendo el buque insignia de la nueva tecnología de BMW. BMW, el BMW 9, pionero de una nueva era. El buque insignia de la nueva tecnología de BMW Group combina el placer de conducir con telemisiones. Es uno de los coches más tecnológicos y sostenibles de la marca, gracias al uso exclusivo de materias primas secundarias, materiales naturales y reciclados. Alta proporción de aluminio y plástico reciclados. Bueno, bien, se consigue parecer ecológico utilizando materiales reciclados, que siempre pues tienen una calidad, podríamos decir, según mi opinión, un poquito inferior. Es decir, pagas más, pues es algo inferior. Y la marca es la que se lleva la imagen de marketing maravilloso, pero tú te llevas algo construido con materiales, pues, usados. Bien, no todos, porque el techo solar lo veo muy reluciente. Y eso tiene pinta de ser muy nuevo. Bueno, vamos a seguir un poquito más.